Vamos a poner la imagen, por favor, Emanuel, la comparativa del 8 de enero del 2022 con el 26 de enero del 2022, que publica Humana Vendaño, esa mera. Las mariposas, que nos costaron una millonada en la época del davidismo que puso el presidente Fernando Bautista Dávila, que fue parte del embellecimiento de los bulevares. Ese bulevar, por cierto, es el bulevar Benito Juárez, es frente al IMSS, es justo donde empieza el bulevar, terminando el puente Toxtepec. Es la misma foto tomada en diferentes días, perdón, es la misma zona tomada en diferentes días la foto. Arriba se aprecian las mariposas del davidismo, las que hizo el herrero que entrevisté la vez pasada, y abajo ya no se aprecian, es decir, se pusieron hace cinco años y se quitaron en esta administración. No sé si tengas, Emanuel, en lo que voy leyendo lo que puso Omar Avendaño, lo que puso Elvira Hernández López, eso exactamente, lo tienes ahí, ya está. Primero voy a leer lo que puso Omar, poco a poco quieren quitar nuestra identidad, hoy nuestro pueblo no puede callar y debe alzar la voz, porque poco a poco se están quitando nuestra libertad. Hoy el pueblo debe recordar que tiene la voz y hoy el pueblo manda, dice Omar Avendaño. Y ahora voy a leer lo que dice Elvira Hernández López, ya pedí la publicación, aquí la voy a buscar, aquí la tengo, aquí la voy a buscar, y Elvira, aquí está. Amigo, las mariposas se quitaron porque se está rehabilitando la red eléctrica, platiqué con mi amigo el artista Lueva, ¿no? Y vamos a lanzar una convocatoria para decorarlas nuevamente, la idea es que muchos artistas tepecanos participen. Ah, y es que Elvira replantea una, perdón, sí reenvía un mensaje de David Nápoles Silva, que fue el fotógrafo oficial del davilismo, y dice, retiraron las mariposas de los arbotantes luminarios, no sé si alguien más ya notó que retiraron las mariposas de los arbotantes luminarios, que están en el Boulevard Benito Juárez, tal vez la presente administración las quitó, porque haya contemplado retocarlas, aunque se me hace mucha belleza, al parecer son todas desde el IMSS hasta la Glorieta Costa Verde, las mariposas son iconográficas de nuestra región, son identidad de esta zona. Pues básicamente los que compartieron eso son los, los davilistas. Entonces Elvira, de parte de la dirección, pues ya les contestó, de parte de la administración pública, perdón, ya les contestó a los dos davilistas de Huerzo Colorado.